Pues yo creo que ya no tienes fiebre. Estás casi recuperado. Estupendo. Aunque todavía me cuesta respirar y me duele un poco la cabeza. No le eches teatro. Que a estas alturas tengo ya calado. Es que se está tan bien aquí. Aunque es cierto que me encuentro mucho mejor. Si usted ya sabe que en realidad por mí, podría volver a trabajar. Pero Santos, ¿esto te pasa a menudo? Quiero decirlo, de ponerte tan enfermo. Sí, sí. Te creo que haya enfermo cada dos por tres. Y siempre por lo mismo, los pulmones. Pero nunca nadie me cuidó como usted. Me da que eres salamero. No. Lo digo en serio. A mí me crió mi tía. No es que fuera mala conmigo. Pero tampoco buena. Cuando murió mi madre, ella se hizo cargo de mí. Ya tenía muchos hijos a los que cuidar. Así que no tenía tiempo para delicadezas y contemplaciones. Si caías enfermo, pero podías tenerte en pie o hacer las cosas, pues las hacías. Mi tía no se andaba con chiquitas. A ella no podías irle con el cuento de... De que te dolía algo o te encontrabas mal. Su razonamiento era que cuando fueras adulto, nadie se iba a compadecer de ti porque te doliera la cabeza. Y tenía razón. Con el tiempo lo pude comprobar. Pero usted no. Usted me ha tenido entre algodones desde el primer momento en que vio que... que algo no iba bien. Porque la salud es algo primordial, Santos. Y no debemos jugar con ella. Bueno, pero tampoco debemos exagerar. Que como se ha tumbado aquí, me voy a quedar con la espalda molida. No. No se puede decir que esta cama sea especialmente cómoda. No, no, le garantizo que no. Aunque gracias a sus cuidados es como estar tumbado en una nube. Pues entonces no te quejes, Truán. Está bien. Ya no me quejo más. A ver si es cierto. Aunque bueno, yo creo que no... No te va a venir mal que te cuide un poquito más. Así que hablaré con los mayordomos para que no te incorpores al trabajo esta mañana. ¿De acuerdo? Dale descansa. De acuerdo. Es que pasa. No te veo. Lápatía. A ver si fue. Mamá. No te he waiter. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.